Hoy, dile que el destino hay que escribir hoy Siempre hay nombre de aquel que todo lo vio Por amor Cuando te padecen un tipo de mar Y te sientes solamente ciego Ya no tengo fuerza para caminar La felicidad se ve tan lejos Vuela como fuerza, vuela libertad Ayudando lo que dan contigo Piense que la muerte cumplió al final El amor venció, el estar vivo Siempre hay desierto, canta tu canción Gritan a los hombres que ahí está el camino Siempre una esperanza, cada corazón Dile que el destino te escribir hoy Siempre hay desierto, canta tu canción 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 El amor venció, el amor El amor venció, el esperanza, aleluya El amor venció, el amor 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 Tengo victoria 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!